Está bien bueno el chisme, muchachos. Otra vez Eduardo Yañez, otra vez sin controlar su carácter, el señor, ¿por qué no va a terapia? Bueno, ahora tuvo un encontronazo con la prensa y esta vez fue con una reportera a quien le arrebata el celular y, bueno, por eso le rompe su equipo de trabajo. Todo ocurrió durante una alfombra roja en el Teatro Centenario Coyoacán cuando la periodista le preguntó acerca de si se había o no cambiado de religión a la religión cristiana. Ayer le respondió con insultos hasta que llegó el momento de la agresión. Al lugar también llegó una patrulla que calmó los ánimos y después la reportera fue a un hospital a que valoraran los golpes que recibió por un individuo que trataba de alejarla de Yañez y también al Ministerio Público porque quería levantar un acta por estos hechos. Miren lo que pasó. Se acuerdan que hace algunos años también estuvo en medio de la polémica porque le soltó una cachetada también a un periodista, pero bueno. Y a pesar de que quedó grabado el momento en el que el actor le arrebata el celular a la reportera y le rompe el selfie stick, bueno, el señor se lleva el celular en su bolsa. Bueno, el actor dice, no, no es cierto, así no fueron las cosas, miren lo que dijo. Absolutamente nada. Nos empezaron a empujar hacia adentro. Ella me venía picando con el teléfono y el de ese, agarré el teléfono, se rompió su palito, me quedé con él en las manos. Yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar afuera. Pues con mucha suerte, ojalá que le vaya bien. Qué bueno, si ella me va a denunciar por algo que no hice, pues que no haga. Creo que están haciendo demasiado de algo que no sucedió. Si algo sucedió, ustedes estaban ahí, deben tenerlo grabado. ¡Gracias!